¿Por qué tienes que decir que yo fui quien arruinó tu vida amor? ¿Para qué tantas mentiras siempre te entregué mi vida amor? Y tú solo me diste el dolor hacia la vida Quieres justificar tu falta, diciendo que yo te fallé Amor, ciertas veces me matas, tú sabes que nunca lo haré Ahora vienes tú a decir que fui yo quien tuvo la culpa ¿Quién le he visto esto? ¿Quién cambia de pasión sin razón alguna? Si te veo mejor, te entregué mi pasión y alcancé la luna ¿Quién tiene tu corazón? ¿Qué hace sentir dolor? ¿A quién da ternura? Es muy triste seguir sufriendo, soy culpa tuya Solo hiciste en mi camino un laberinto Es muy triste que andes diciendo que tú eres buena Y solo pido que en tu camino no haya tinieblas Adiós amor de mi vida, adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida, adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida, adiós amor de mi vida Adiós amor de mi vida, adiós amor de mi vida, adiós amor de mi vida